La buena semilla para hoy se encuentra en Juan capítulo 1, versículos 10. En el mundo estaba Jesús y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La reflexión de hoy se titula Derechos del Hombre y Derechos de Dios. La Declaración de los Derechos del Hombre es un documento capital en la historia de Francia y del mundo. Las grandes nociones de libertad, de respeto a las diversas opiniones, de igualdad ante la ley, que hoy nos parecen evidentes, hace más de dos siglos, no lo eran en absoluto. Su introducción afirma que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas. Pero hacemos la siguiente pregunta. ¿No estamos olvidando aún más los derechos de Dios? Pues esta ignorancia y el desprecio a Dios son precisamente la primera causa de las desgracias de la humanidad. Sí, mi amigo, Dios tiene derechos y a menudo son despreciados. Son los derechos de aquel que creó al hombre. Dios también estableció leyes morales que mandó escribir en la Biblia. Su objetivo es unir la felicidad de la criatura al honor debido al Creador. En estas leyes, muchas personas solo ven un ataque a su libertad. Un ejemplo de ello son las leyes que tienen que ver con el matrimonio y la familia. Pero Dios también tiene derechos ligados a su amor. Para salvar a los hombres esclavizados por el pecado, no es catimón y a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8.32 Semejante don da a Dios derechos sobre aquellos a quienes ama, es decir, sobre usted y yo. ¿Los reconocemos? Dice la Biblia, Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Suscríbete. Dice la Biblia, Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea la Biblia. Dice la Biblia, Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea la Biblia. ¡Gracias!